Actor eminentemente teatral que ha desarrollado casi toda su carrera en su Cataluña natal. Debutó sobre las tablas con tan solo 20 años. En 1965, en la obra Después de la caída, de Arthur Miller, C.N. Dirección de Adolfo Marsillac. Cinco años después se estrenaba en Madrid con la compañía de Nuria Spert. En la obra Yerma, de Federico García Lorca, en las dos décadas siguientes compagina teatro con algunas incursiones en televisión, especialmente para el circuito catalán de TV. Entre las escasas emisiones para toda España en las que participó, son mencionables en dos montajes para el Espacio Estudio. Uno que protagonizó, Hamlet, 1970, y La Dama de las Camelias, 1978, junto a Nuria Spert. Una notable excepción fue Goya, 1985, ya que se emitió en todo el territorio nacional, con gran éxito de audiencia, y fue reemitida posteriormente. Esta serie recreaba la vida del pintor Francisco de Goya, encarnado por Majó, con un extenso reparto. José Bodalo, Marisa Paredes, Verónica Forqué, Raph Bayonne, desde los años 90 ha tenido una presencia más continua en la pequeña pantalla. Concretamente en la cadena autonómica catalana TV3, donde ha intervenido en las series Nisaga de Poder, 1996 a 1998, Nisaga Lerencia, 1999, y Mayoría Absoluta, 2003 a 2004. En cuanto a su paso por el cine, ha intervenido en media docena de películas, destacando El pájaro de la felicidad, 1993. De Pilar Miró, mantuvo una relación sentimental con el escritor Terence y Moyes durante 14 años. 1